¿Van a elegir algo? Sorteo. Venimos para el sorteo. Vamos a proceder a hacer el sorteo y la licitación de dos viviendas del programa La 114. Hemos procedido a partir entonces de los cuatro sobres presentados. Leonardo Maidana, 21.000 pesos. El número 7. 3. El 11. 14. El número 6. 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 ¿Puedes? 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 repasando la información como sorteo